Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Pokémon Rubio Omega Esto te lo bienvenido chicos a otro episodio más de esta magnífica serie Y vamos a continuar, pero antes que nada os voy a enseñar un par de cositas Os voy a enseñar, bueno, los stats de nuestra guisima Lucía Esa cámara que atrapamos en el final del anterior episodio Pedazo de Pokémon que me tocó, la verdad es que es una puta pasada, ¿vale? Voy a enseñaros un poquito los datos Tiene un objeto, vamos a mirar que objeto es luego Vamos a mirar, vamos a ver Tiene un ataque de 29, CS 25, ataque especial 27 CS especial de 26 y velocidad de 18 La velocidad no es muy buena, ¿vale? Evita la congelación, escudo bamba, la verdad es que está muy, muy, muy bien Y los ataques tiene Copión que no me gusta, en mitad del movimiento usado justo antes Bola Sombra que es un ataque buenísimo, ¿vale? Ataque especial muy bueno Va a ser un ataque que voy a utilizar mucho Ahí está ese cámara con la Honor Ball Que también lo atrapé con la Honor Ball Porque, hombre, primer Pokémon que me sale así culo Y bueno, tenemos Defensa Ferra que también la voy a quitar Y Canto Lado que no está nada mal Tiene en cuenta de potencia pero crea bolas de hielo y la lanza a gran velocidad Este ataque siempre va primero Eso va muy bien porque la velocidad de cámara está en la mierda Así que no está mal, no está mal Tiene de objeto cura total que está muy bien, ¿eh? Ahí está Cura total que va de puta madre porque cura todos los estados Entonces, como no los puedo comprar, la verdad es que va muy bien Así que objeto, le quitamos ese cura total Y nos vamos a ir, ¿eh? Ahí tenemos a nuestros tres no-startes Que no los puedo utilizar hasta que Hankin no suba de nivel Vamos a irnos al gimnasio Ya, 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 ya Están curados y todo Así que vamos allá, ¿eh, chicos? Vamos a ver el primer... Primer combate Vamos a ver qué es lo que me toca Esta chica Un montañero Montañero Laura Y me saca Arceus Arceus No me jodas, tío, Arceus Arceus es tipo psíquico normal Siempre tengo esa duda Y parece que Arceus es tipo normal, ¿no? Es de los pocos legendarios que es tipo normal, ¿no? Tipo normal, es tipo normal, ¿eh? O sea que el golpe fantasma no le haría daño Vamos a darle de enlumbrar Vamos a paralizarlo lo primero Me da mucho miedo este Arceus, ¿eh? Es que el hueso palo no le hace... no le hará daño Y el destructor tampoco Debo de cambiar Miguel Ángel Ya sabes que Miguel Ángel y Lucía Están canceladísimos para líder de gimnasio Lo único que puedo hacer Es... tengo la obligación de tenerlos en el equipo Y lo único que puedo hacer... ¡Oh! Polvo explosivo, ¿y eso qué hace? Está abierto de polvo Vale, no hace nada, ¿no? De momento Mil flechas, venga Distorsión no lo que le haga mucho daño, ¿eh? Vale, muy bien, ¿eh? Media vida, media vida Está muy bien para ser el dios de los Pokémon Está muy bien Bola hielo que no me tiene por qué hacer mucho daño Y vamos a hacerle otro mil flechas Yo creo que... No me lo cargo Pero lo dejo bastante... Mal, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Qué poquito ha faltado! Vale, ahora un picotazo venenoso Para ahorrar mil flechas Y ya está Vale, picotazo venenoso Y este Arceus se va afuera Perfecto Vale, lo que se os estaba diciendo Están canceladísimos Miguel Ángel y Lucía No pueden luchar contra líderes de gimnasio Tengo la obligación de tenerlos contra los entrenadores Contra líderes de gimnasio los meteré en el PC, ¿vale? Ojitos tiernos No quiero ojitos tiernos Conservar Perfecto Lucía también subirá el nivel Ahí está, nivel 21 Lo único que tengo que tener mucho cuidado Para poder utilizarlos en el siguiente combate Pulso noche Pulso noche Vamos a olvidar Hueso palo Que no me gusta La verdad es que es un ataque Que no me ha molado mucho Vale, pulso noche Hunky nivel 15 Perfecto Y quiero aprender psicónda Ese es un ataque bastante interesante Vamos a ver Psicónda psíquico Me parece que me quita Cuaro Que no recupera mucha vida con Acuaro Lo bueno es que es cada nivel Cada nivel cada turno Pero bueno, no me interesa tenerlo Ahí está psicónda Perfecto Un ataque tipo psíquico También me hacía mucha falta Nivel 16 Hunky Me parece que evoluciona, ¿eh? Elisa al 13 Gery al 12 Devony al 11 Y me parece que también sube otro más Ahí está, nivel 12 Devony al nivel 12 Quiere aprender luz lunar Luz lunar, vale Vamos a olvidar un ataque A ver Cosquillas Que no hace nada Cosquillas fuera Bueno, cosquillas baja la defensa Pero no me hace mucha gracia La verdad Perfecto, vale Pues vamos a ver Cómo los tenemos a los Pokémon Ah, bueno, mira DJ evolución Ahí está, ¿eh? La DJ evolución de Hankit Me parece que evoluciona Monferno Si no me equivoco, ¿eh? Porque Infernappi es la tercera Es la tercera evolución Así que Me parece que sí, ¿eh? Que es a Monferno Ahí está, vale Perfecto Sí, me parece que Monferno se llama, ¿no? Monferno, sí Está chulo, ¿eh? Negro La verdad es que Un Pokémon tipo fuego En negro La verdad es que Queda muy Pero que muy bien, ¿eh? Desarrollo No quiero desarrollo Lo único bueno de desarrollo Es que Hace Que suba la probabilidad de crítico Pero No me interesa Vamos a ver los Pokémon Cómo están Siguen canceladísimos Estos tres Hasta que Hankit No suba Más de nivel Me parece que va a ir con Con Miguel Ángel Y nos vamos con el siguiente entrenador, ¿eh? Ahí está Perfecto Siguiente combate Con lo que pueda pasar Aromatice 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 Vale Este Pokémon es Tipo Hada Si no me he equivocado Es tipo Hada Ya sabéis que yo A partir de la Pues de la tercera Generación Me pierdo mucho Vamos a hacerle mil flechas A ver cuánto le quito Con mil flechas Perfecto Vale, perfecto Muy bien Muy bien Ay, se come una valla Se come una valla Vale, en el siguiente Ah, bueno, la defensa En el siguiente ataque Está fuera, ¿eh? Vendaval Vendaval Uf Me ha hecho daño, ¿eh? Me ha hecho daño Vale, otros mil flechas Y esta Aromatice Se va Fuera Perfecto Ahí está Aromatice Fuera 520 No sube el nivel Por favor Bien Devony Nivel 13 Bien Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahí Vale, la defensa ya está, ¿eh? La defensa es el último Vamos a ver qué Pokémon tiene Uh Petra Líder Petra Moder Cuántas veces sale la líder Petra, ¿eh? Tessa, vale Wow Cuidado 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 Es tipo lucha Es tipo lucha Con Keldur Y a ver qué le hacemos Qué le hacemos Distorsión Mismo Está a 9 niveles, ¿eh? De diferencia Uff No me lo he cargado Madre mía No, eh Miguel Ángel Cuidado, ¿eh? Cuidado con Miguel Ángel Cuidado con Miguel Ángel Beso amoroso Perfecto Ahí está el ataque Perfecto También Y un distorsión más Y se va fuera, ¿eh? No No Vale Beso amoroso Perfecto Dormido Vamos a poner a Hankit Me parece que voy a tener que ir con Hankit, ¿eh? A tope En el último combate Como no suben de nivel Copión Vale Me va a hacer Copión es Me va a coger el distorsión, me parece O el beso amoroso Beso amoroso, vale Joder Me lo he dormido, tío Me lo he dormido, ¿eh? Venga, Lucía ¿Qué me ha hecho? ¿Eso es un crítico? Vale No pasa nada Este Este Condelur Me parece que con Golpe Fantasma Está afuera, ¿eh? O Condelcuro No sé cómo se llama Vale Conkeldur Conkeldur Madre mía Qué nombre, tío Ahí está Cuidado, ¿eh? Que Miguel Ángel Va a subir al nivel 23 Perfecto Hankit nivel 17 Ahora podría utilizar Alguno Pero tiene que subir Dos niveles en más Hankit, ¿eh? Elisa nivel 14 Como solo un nivel Más No puedo utilizar Ogueri Nivel 13 Patada Giro Vale Muy buen ataque También, ¿eh? Me parece que No sé cuánto daño hace Ahora lo miraremos A ver 60 Está bien Da una patada rápida Y circular Puede hacer Retrocer al objetivo Muy bueno Brillo mágico Vale Giro rápido Este no me gusta El giro rápido Fuera De buen nivel 14 No suban más Perfecto Un Voltor No puedo utilizar A ninguno De estos De aquí, ¿no? Ok, Hankit Está en nivel 17, ¿no? 17 Vale No puedo utilizarlos Tengo que ir con Lucía Tengo que ir con Lucía Golpe fantasma Tanto mortal Tanto mortal ¿Me hace daño? No, no me hace daño Claro Tanto mortal Me parece que te mueren En tres turnos, ¿eh? Cuidado 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 A ver ¿Qué es lo que hace El canto mortal? Vale Vale Ha bajado a dos Estoy en la mierda, ¿eh? Estoy en la mierda Golpe de fantasma Me parece que son dos turnos justos Un turno Así que No debería de morir Tajo un brío De viento de ataque Ha bajado a dos Ha bajado a uno Dime que se muere Dime que muere Dime que muere Dime que muere Ahí está Perfecto Perfecto No debería de morir, ¿eh? Esquicio de Voltor Ah, vale Me parece que no muere No muere No muere Ahí está Pues hemos estado a punto Ha estado a punto de morir Lucía, ¿eh? Joder A ver si Ahí Y... Vale, líder del gimnasio, ¿eh? Venga, nos vamos Y a curar, ¿eh? Nos vamos a curar, ¿eh? Vamos a curarnos Y vamos a subir de nivel a... A Hankit, ¿eh? Hay que liberar a Hankit Dos niveles Mierda Ahí Vale Espero que no suban de nivel estos dos, ¿eh? Solo Hankit Si no, se quedan cancelados Es que es una putada, tío Lo de que queden cancelados, ¿eh? Pero bueno Tengo más en el PC Para utilizar Así que no me termina de preocupar en sí Venga Aquí tenemos un pescador Que quiere... Quiere luchar Vamos a ver ¡Wow! Team Aqua Néstor del equipo Aqua Bueno, te estás... Lo que iba a decir, ¿no? Te estás más... Camuflando, ¿no? Como de pescador No, si te pega Te pega Vamos a ver Que le debemos hacerle Garra Humbría A Torkor Me parece que Le podemos hacer bastante daño Con esa Garra Humbría No No le hace daño, ¿eh? Poder pasado Vale, eso no hace daño Poder pasado Nunca hace daño Uf, pues no debería haberme hecho tanto daño Vamos a ir con... Sí, con onda Vale, daño Vale, daño Vale, a él le ha hecho daño Otro poder pasado Uf, ahí sí que ha hecho daño Venga, otro más Otro Sigo Onda Me parece que este Torkor se va fuera Por favor Vete fuera Vete fuera Otro poder pasado Cuidado Cuidadín No te suena la velocidad Se ha subido la velocidad Se ha subido la velocidad Si tuviera un ataque rápido No me la quiero jugar No me la quiero jugar Voy a poner a Miguel Ángel No me la quiero jugar Voy a poner a pasar otra vez Es que hace más daño Cada vez que ataca, tío No, ¿eh? Me ha picotazo de venoso Y se va fuera Ahí está Perfecto Vamos a ver cuánto suben 529 Cuidado Hankey nivel 18 Perfecto Uno más, por favor Necesito uno más, ¿eh? Get nivel 14 No subas Nivel 15, ¿vale? Devony canceladísimo Devony canceladísimo Para el combate Me voy a curar Me voy a curar a Hankey, ¿eh? Coño, no puedo entrar ¿Me han cerrado las puertas o qué? Venga Pues cuidadín, cuidadín, cuidadín Con... No me gustaría que Elisa se quedara cancelada No sé que voy a hacer una cosa Tengo estos dos aún para jugar Me gustaría subir a Weezel, ¿eh? Me gustaría subir a Weezel De hecho Weezel es muy bueno Tiene ataques de tipo agua Así que me debería de pensar El mantenerlo El mantenerlo Perfecto Esto sí que podría utilizarlo Estos dos que he puesto ahora Podría utilizarlo Porque... Tienen cinco niveles menor que... Son cinco niveles menores que Hankey, ¿eh? Vamos a ver Está todo ok Sí Venga, vamos allá Me queda este Me parece que por allí había un objeto Voy a ir a poner el objeto Ah, no me acuerdo Pero me parece que sí Que había un objeto por ahí Vamos a ver qué me toca ahora ¡Wow! Máximo Cuidado, ¿eh? Del alto mando Campeón de la liga Pokémon Máximo Cuidado Monferno Vale Me convendría poner a Weezel Vale Monferno más o menos Sé que ataques tiene Así que Voy a poner a Weezel Voy a poner a Weezel, ¿eh? O sea A Zuzube A veces no tiene ataques de tipo Planta No tiene por qué tenerlos Hay que tener los mismos que yo Anticura No puede curarse, vale Venga, un martillazo Y este Monferno se va afuera A la primera Ciclón ¡Va! ¡Dios! ¡Qué rabia, tío! ¡Seconda! ¡Ah! He perdido uno, tío ¡Ah! Trece vidas No me esperaba que Me lo quitaran ahí, ¿eh? Anticura Ni por qué ha sido más rápido Si no Me lo cargo Venga Otro Otra psicónda Ah, quítale No le quita, tío Beso drenaje Cuidado con ese beso drenaje, ¿eh? Me está quitando un montón de vida Con el beso drenaje, tío Y se cura un montón No lo entiendo No lo entiendo, tío No puedo ponerlo Voy a poner a Lucía Joder, tío Joder, tío Bien A este no le quita No le quita Venga Golpe fantasma Fuera Venga Sin tontería Golpe fantasma Es el mejor ataque Que tiene Lucía Ahora mismo, ¿eh? Es igual que el distorsión De De mi granje Es una pasada Ahí Qué poquito te ha faltado Qué poquito te ha faltado Destructor Vale, no me haces daño Pero yo sí que te voy a hacer daño Te voy a hacer un destructor Te lo voy a devolver Esto por suzue Y te vas Fuera Voy por saco Ay, Hanky no ha subido, tío Hanky no ha subido Hanky no ha subido Me convendría subir, ¿eh? Qué putada Qué putada Proteína Oh Eso es un muy buen objeto Vamos a ver Qué es lo que tiene Joder Alana Madre mía, tío Vaya capítulo, tío Líder del gimnasio Team Aqua De todo Vale Vale Necesitaría Vale, cuidado con Floatcel En teoría tiene que tener Ataques de tipo Agua o algo No debería De dejar No debería De dejar a este La buena Miguel Ángel Yo creo No, no puedo utilizarlo No puedo utilizarlo Venga, Miguel Ángel No puedo utilizarlo Es verdad Y más que Dain Es que lo he puesto Para que no me suban Los demás de nivel Así que A ver Venga A ver Distorsión Amnesia Se sube la defensa Bueno, la defensa especial La distorsión Y este Floatcel se va afuera A la primera No No se ha ido afuera Sigo corte Otra distorsión Sigo corte Y ahora sí Ahí está Perfecto Perfecto Nivel 24 Cuidado con Miguel Ángel Cuidado No quiero utilizarlo más Si no me queda de otra Lo utilizaré Pero no quiero utilizarlo Han que Aprender anulación No quiero anulación Lucía nivel 23 También Cuidado Alejandro nivel 11 Debería subir un poco más ¿No? Y tiene un whistle Joder Vamos a ver Porque Gary A ver que ataques tiene Gary Tiene un 60 Joder Eh Pues si Para estar randomizado Tenía un flasher Y un Y un whistle Cuidado Vamos a hacerle Patata giro Martillazo No me hace nada Boa Pues no le he quitado nada Tío Almadura ácida Joder Hermano Cambiamos No quiero poner a este Alejandro va a morir Tío No me queda de otra Que poner a Miguel Ángel No me queda de otra Que poner a Miguel Ángel Y Gary Se queda canceladísimo También para el El líder de gimnasio ¿Eh? Pistola agua Venga Distorsión Y tendría que ser fuera Hasta drenaje Joder Madre mía Tío Cárgatelo Cárgatelo Miguel Ángel Por favor Cárgatelo 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 Ahí está Perfecto Perfecto Madre mía Tío Creía que no se lo cargaba ¿Eh? Creía que no se lo cargaba Como Es que Ha estado jodido ¿Eh? Ha estado jodido Alana ¿Eh? Madre mía No te me bugues Ahí está Bueno chicos Pues eh Ya está ¿Eh? Ya tenemos A Hank Quítate al nivel 19 Que es lo que yo quería Y ahora vamos a ir a hacer la selección Del equipo ¿Eh? A ver ¿Cómo están? Maskerain Nivel 11 Ese me Vale Vale Tengo que dejar a Zuzue En el En el PC En el cementerio Qué pena tío Era el único Pokémon que tenía tipo agua De Ataques de tipo agua Ahí está Y a ver Dejaremos a Miguel Ángel En el PC Dejaremos a Lucía En el PC Esto por un lado Yo creo que Maskerain también Maskerain en el PC No lo quiero Y Gary Está cancelado también Para el líder del gimnasio Está a nivel 15 Así que no puedo Me tengo que llevar A Gliscor Me llevo a Gliscor Me llevo Me llevo a Adu Me llevo a Gurdul Sí Estoy obligado a llevarme estos 5 Que no es un mal equipo Ahí está Ahí está Nos llevamos a Sergio A Adu A Sanikame A Elisa Y a De... No De Bonino De Bonino Pues tengo que ir con estos 5 Con estos 5 Con estos 5 Tengo que ir Vale No me queda de otra Me voy con estos Y venga Bueno a mis Pokémon Y ya chicos Voy a dejarlo aquí Vale En el siguiente combate En el siguiente vídeo Mejor dicho Lucharemos contra Líder del gimnasio Y nada Ya sabéis que os ha gustado Dale a like Y me podéis dejar Un comentario abajo También recordad Que os podéis suscribir A mi canal Y me podéis seguir En Twitter En Instagram Y en Twitch Muchas gracias Y adiós